¡Hola! ¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ragnel, bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos al capítulo número 6 de Dark Souls 2. ¡Ay Dios mío! En el capítulo anterior superamos, yo diría, el 30, 35, 40% de lo que es la fortaleza perdida, bueno. Y ahora vamos a hacer hasta el 80 yo diría. La cosa es que vamos a derrotar al boss principal de esta zona, ¿ya? Que es lo que importa realmente porque la otra zona es una zona opcional, pero de a poquito, ¿ya? Así que nada, pues bueno, a partir de hocico nomás, pero antes tengo que irme de Macduff porque nos faltó una zona que explorar. ¡Oh, qué drogó! En la zona donde habíamos comenzado desde los muelles, cuando nos peleamos con el perseguidor y toda esa hueá. Bueno, no hemos peleado con perseguidores todo el rato, sí. Ahí se nos quedó una... una zona que ves, pues bueno. Bueno, bueno, choteo a los perros ahora. ¡What the fuck! A ver. Esta parte con la calma nomás. Porque pa' qué dos perros y voy a poner ocho, pues bueno, espectacular, ¿no? Joder, culiado. A ver, tengo que poner en el arco. Aquí voy a estar lleno de buenos. Lo que no sé es si el perseguidor respawnea. Eso es lo que no sé. Uno menos. Y ya. Limpiamos esta zona. ¡Qué puta! Oye, la primera avenida es como más bestia, bueno. Y lo que tenemos que hacer es venir por acá, pues bueno. De aquí con la calma. No sé si escucha, pero... Están esos enemigos que explotan, weón. Y explotó, weón. ¡Chitumori, no! ¡No! Pero, we... ¡No! Me cago en todo, weón. Y explotó, weón. ¡Qué espanto, weón! En serio, qué espanto de bicho. ¡Qué asco, weón! Me cago en todo, weón. No sé si me cago más... ...en el desgraciado que explota... ...o en los perros de los vecinos. ¡Qué asco, weón! ¡Cosas delatan, weón! Yo creo que en otros países, así como... ...de primer mundo, weón, no pasan estas wefos. ¡Plata! ¡Weón! ¡Qué manera! Me decía como que pego menos cuando estoy... Bueno, qué asco. Pero... A ver. Bueno, estos perros son una basura al lado de los del Darsul 1. Sí, pero, ¿no? ¡Puta, qué asco, weón! Yo decía así, todo chulito y weón. Es como... ¡Uy! Voy a... Voy a picarle otro de la parís, weón. Los cocos. ¡Oh! Pedazo de mierda, weón. Igual no nos hemos muerto en estos capítulos. Así que... ¡Puta! Hay otro perro más. ¡Oh! ¡Qué weón! ¡Más desagradable, weón! ¡Ya, ya! Perros de mierda, weón. Ya, me estoy quejando ya de Darsul 2. ¡Oh, qué lata! No tengo flecha. ¡Ay, Dios mío! ¡Callaste cómo bajó el culiado chulupo, weón! Pero... Es espectacular, weón. Ya. Gemita de vida. Y vamos al toque la... Es fíjido, weón. Sí, weón. En modo, weón. ¿Querés que no me voy a pasar el capítulo? Bueno, olvídalo. ¡Oh, Dios mío! Y eso me costaba hacer la vez anterior. Eso. Eso me costaba. ¡Puta! No era tan difícil, po, weón. ¿Qué lata? A ver aquí, ¿qué hay? ¡No! ¡Qué puto! ¡Asco! ¡Sale conchetumere de aquí! Kamikaze, po, weón. ¡Qué asco! Mariposa de llamas. Que este objeto es la cumbia, weón. Lo miráis de huevo, pero es la raja. Enciende la antorcha de forma autónoma. Una pequeña... Una botella llena de mariposas rojas secas. La estimulación de estas extrañas mariposas crea una pequeña llama que permite encender antorchas. Estas mariposas exudan secreciones que, al exponerse al aire, arden para protegerla de los depredadores naturales. Son apreciadas como útiles encendedores, pero temidas por provocar terribles incendios cuando forman enjambres. Y con ese objeto podéis prender la hoguera, o sea, prender una antorcha donde se te dé la gana, weón. De verdad, lo voy a agradecer un montón después. Hashtag más adelante, weón. Sí, más adelante. Hashtag más adelante. Vamos a poder usar... Vamos a depender de antorchas, weón. Uy, te culio. ¿Qué? Ah, creo que me estoy ubicando más o menos donde estoy. Claro que esta parte no... A ver... Esto lo podéis... Patear para que... O sea... Aparezca un elevador que trae unos enemigos, pero prefiero... Ah, lo voy a hacer al tiro. Total, si muero ya me importa un pico. Mira los conches, tú me haré esto. ¡No! No explotan. Dios mío, no explotan. El set completo de viajero. Ay, Dios mío. Emboscada for the win. Ay, Dios mío. Es que me estaba protegiendo, weón. Mmm. A ver. Quiero ver si puedo equiparme flechas. Mira, tengo flechas de hierro. Ya. Oh, chucha. Se dan cuenta lo necesario que es... Un... Arco en este juego. Gema de vida. Bueno, estamos gastando gemas de vida como si no hubiera un mañana, weón. A ver, por acá... Eh... Lo que no sé. Es si hay paredes. Es que, bueno, hay que... Concha, tu madre que me asusté con la mierda esa, weón. Aquí hay... Interruptor y paredes falsas en todos lados, weón. Gran alma de soldado anónimo y flor verde. Ok, por acá. Por acá. Yo trato siempre de tocar todas las paredes, weón. A ver si... A ver. Aquí hay... Aquí cae un enemigo. Eso es lo que yo sé. Espérate. Aquí está. Uno le tengo ni una, weón. Oh, vale. Cabeza reventa. Porque... Era que hay un mecanismo de farro. Si no me dio acá. Usar piedra de cierre de farro. Sí. Y se ilumina la habitación y nos da acceso a una pared ilusoria. Vasija del alma. Ese objeto ya lo habíamos recogido. Que lo que sirve es para llevárselo a las ancianas del principio del juego y nos reasignan los puntos. Nos permite reasignar los puntos, así que... Bastón de hueso. Nos permite rehacer nuestro personaje en caso de haberla cagado. Y haber subido estadísticas que no corresponden. Voy a tratar de pegarle a los cofres porque en cualquier momento me sale un mímico y me la mete. Daga de paradas. Esa es la daga que se lleva por lo general en la mano izquierda y sirve para hacer parry. Así que... Para eso sirve esa daga. Espada gemela. Las espadas gemelas creo que son armas duales, creo. Espada gemela. Una daga de paradas. No tiene lore ni nada. Espada gemela. Claro, esta arma se usa así. Con las dos manos y pega... Mola. Ah, sí, pero... Puta, pide caleta de destreza, pero... Así que no. Y acá me queda... No me queda nada. Parry falsa, parry falsa. Por si cabe alguna. Hay una escalera ahí. Y acá... ¡Co...! ¡No! ¡Me cago en todo, weón! No vamos a hacer ningún comentario de nada de lo que acaba de pasar aquí. ¿Ya? ¡Nada! ¡Me cago en todo, weón! ¡Me cago en todo, weón! ¡Dios mío! Perros de mierda. Me descargo con esto. Bueno, no sé por qué. ¡Puta que lata, weón! ¡Puta que lata, weón! ¡Qué puto! ¡Puta que patio, weón! ¡Me cago en todo, weón! ¡Puta que ni esto 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 ni o tuto ni lo que va a hacer ! A ver por acá que hay Ah, había un Eh, vamos inventando Esos enemigos que exploten Ah, huevonao Ay, Dios mío No me la estoy pasando bien Y Por aquí Ah, a lo enemigo aquí A ver Ten cuidado Porque aquí hay uno El otro dispare una flecha de fuego Más encima Así, poquito cabrón Cayó y cayó del otro lado De la pared Tiene una escalera Ah, que podía venir por acá Ok Aquí va a caer el enemigo Este de aquí arriba Mira, está pegado en el techo No me he fijado Aquí era Pero mira Ay, ya me acuerdo Donde lleva esta jaula Bien, 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 bien Huevo, mira Por lo que no están mirando Ay Hierba del atardecer Marchita Me he hecho una gimita de vida Aquí arriba hay un arma Un ser No sé qué hueá de aquí Con la calma Igual Estoy aterrado Lo bueno es poner el mensaje Pegado a la pared Para que no podáis Apretarla Apretándola a lo bestia A ver si sale algún muro ilusorio En todo caso A día de hoy Siguen buscando ese muro Una caída ahí Y esta hueá ¿Dónde da? Ay, mira Da para el inicio What the fuck Al inicio de la fortaleza perdida Ya Me devuelvo Ahí ya no hay más nada que hacer Y hay que usar esa jaula Sí, 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 sí Entonces nos vamos por acá Y ahora sí podemos usar Esta jaula aquí Puta qué mierda En serio Tremendo mojón Que no, acá va a ser Ahí hay un objeto Que ese se pilla Dejándose caer desde acá Si no Como por ahí Mira, acá hemos como que no ha pasado nada ¿Vale? Okidoki No ha pasado nada Nada No hay nada que ver aquí Lo que sí Esa zona en la que está la jaula Prefiero ir desde el otro lado Sí Sí Sí, porque en donde da esa jaula Es al lado de una hoguera Así que prefiero ir Por abajo Sí, 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 sí Así que nos vamos a devolver Por acá A las habitaciones de los ciervos Sí Ya recuperaré Mis almas cuando me dé la vuelta hacia arriba Ya Y nos la encontremos allá Habitaciones de los ciervos Esta es la zona donde justo estaba Pasado los sentinela en ruina Y está esta habitación hacia abajo Y si nos dejamos caer acá Hay un mecanismo de farros Y Cómo no Pogueón Otro desgraciado de esto Eh Porque hay que meter más perseguidores Dale Dale Porque a los cabros les gustan los juegos difíciles Dicen Porque es tan difícil el perseguidor Me cago en todo Oh, weón Es que me estoy poniendo medio hater Con el Dark Souls 2 Pero, puta Es que de verdad Pesado Mira Mi, el culiao, weón Más encima Oye, fuera, weón El control Del Dark Souls 2 Yo lo encuentro súper lento En comparación al uno, weón Porque Yo lo veo, por ejemplo Cuando te ponía el arma a dos manos O cuando cambié ahí el escudo Y weón Hay un delay O sea, hay un delay importante, weón Nos ponemos detrás, ¿no? A la mierda Perseguidor asqueroso Titanita centellante Garrote grande ¿Garrote grande? A ver Oh, Dios mío Pide 26 de fuerza Pide 26 de fuerza Y escala en A ¿Cuánto tengo de fuerza? 25, ¿cierto? Oh Weón A Mayula Nos vamos a Mayula Al toque nomás Conchetumare Nos vamos a Mayula Corriendo, weón Como si no hubiera un mañana Buenas armas No, no Espérate Que me acabo de recapacitar Si me pongo esa arma ¿Cómo voy a rodar? 65% Ha ruido bien El set de movimiento, weón Nos vamos a Mayula Ahora sí que sí Y ya Tratemos Dejar de hacer el El mongolo, weón Que no hemos muerto Como tres veces En este capítulo Puro weareando, weón No hemos muerto De maneras tan absurdas, weón Que es como que da Caleta vergüenza ajena A ver A ver Lo que sí Voy a gastarme Tal vez un alma Alguna weita Porque algo me dice Que no me alcanza Bueno, 8000 8000 almas Alcanzarás Le hacemos mucho texto A la waifu Y Un puntillo, mi rey Un puntillo de ataque Y ahora sí Podemos llevar el garrote A palo Dale palo A los weones Hasta luego Uff Buenísimo Habitaciones de los ciervos Y ahora sí Seguimos el camino natural De La fortaleza perdida Es que bueno Esta zona es absurdamente grande O sea Te llega a aburrirte Lo grande Ya Ahora sí que sí Seguimos por acá Y vamos para allá A ver Aquí hay que tener cuidado Porque está lleno De estos desgracios Que explotan Retrocede Tesoro Alma de soldado anónimo Oye, que espectacular Juego online Juego online A ver aquí Ah, ya, aquí Ya me ubiqué Qué satisfactorio Dar de palo A la waifu ¡Epa! ¡Epa! ¿Y este culiao ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Nada, igual No pego tanto Pero puta Mola el arma ¿Y de dónde? ¿Y de dónde salió ese weón? ¿Qué? Llave de la fortaleza La llave de la fortaleza Abre las celdas Abre las celdas de la fortaleza perdida Viendo la rapidez Con la que se extendía La maldición por la tierra Un antiguo señor De la fortaleza Empezó a pensar Que todos sus súbditos Eran portadores de la maldición Y decidió encerrarlo todo La fortaleza Se convirtió en una cárcel Y fue abandonada Para que se pudriera Con sus prisioneros Venga tú Y el arma Pega 2.88 Wow Lo que me sorprende Es que no me hayan invadido 600 veces Ah, ya me acuerdo de aquí ¿Lo escuchan? Yo también No hemos visto nada Nada, nada, nada Ustedes no han visto nada Yo tampoco Paredes falsas Ok A ver si hay paredes falsas Por aquí Creo que cuando un barril Cae de una altura Explota el tiro Esa es la buena Creo que no sé No, bueno Creo que les puede disparar A través de la religión Oh A ver De lejito nomás Y tratar de meterle flecha ¿Y otro? ¿Y otro? Ah no Si no va a nacer otro Está lleno Está lleno de mierda Está lleno de mierda de estas Y a ver Como lo hago aquí Porque aquí yo sé Que está lleno de estos hueones Hay uno aquí detrás Te cae de ahí arriba ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando en este juego? ¿Qué es esto? ¿No? Uh Qué chucha El poder de one shot De este juego ¿Verdad? Te diste cuenta Yo tenía la vida al máximo Oh Qué chucha Eh Pues vale Ahí quiero ver De dónde sale El Hueón este Si yo me paro Ah Viene de dentro De la torre Ah ¿Cómo es el backstack De esta No? Hueón La hueá chancha Qué chucha Aquí podemos seguir Mmm Esta es la parte alta Mira el cielo Mira el cielo Ahí viene Increíble Aquí está bajada No hay nada No me acerco más Porque ya veo que me resbalen Me voy a la mierda Esta es la zona Baja Donde estaba Esa hueá Donde nos dieron Recién la antorcha en llama O sea La mariposa en llama En la misma parte Pero por arriba Mariposa de llamas Por tres Y aquí creo que Puedes saltar Aquí Oh Justito bien Gran alma De no muerto Perdido Creo Ahí Hay de estos Kamikaze Que arriba Pues vale Ah este Y el otro lado O sea Esta ventana Claro Esta ventana Es por donde entré Y falla Y falla Y falla el ataque Y falla el ataque Hay que tener cuidado Con el este Porque es demasiado recto Y el golpe Es súper chico Ahí están Se que ahora Va a caer uno Encima mí Mira este One Day Tírate De bogueta Oye lo que pega Me sorprende Que todo Wanchotea Y pega mucho Dios mío Pared falsa Pero Había un cartel Aquí pared falsa Aquí Ah si me acuerdo Aquí Aquí hay una pared falsa Y otra pared falsa Más Flor verde Por tres Si 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 Me acuerdo Bueno Estoy haciendo puros Otro perseguidor Más para el show Weón Déjame Suéltame 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 Uh El arma culiao Está horrible Me gasto toda esta mina Al buen de golpe Estoy el perseguidor Culiao Lo voy a invitar a la casa A tomarte Yo creo Uno de estos días Porque de verdad Está muy pesado No le pego mal Pero siento que Le pego poco todavía Y la estamina Como que se demora 6 años En recuperarse Pero Pero El culiao va y me gasta Toda la estamina Yo también te quiero Voy a generar una relación Homosexual Homosexual Contigo Oh Que hueá Más desagradable Este hueón Pesado Oh Que asco Y No es que no quiero No quiero que mi ataque Me termine Tirando hacia abajo Eso es lo bueno Pero Ah Ya me di cuenta de algo El ataque sale En donde modo joystick Dale No es en donde el personaje Este mirando Sino que anda De vuelta Porque si mi personaje Está pegando Y a la hora de apretar El botón Giro hacia atrás El personaje Se da vuelta En mitad de la animación Mecanicas Mechanics Esta hueá ¿Dónde va? Ah Ah Aquí mismo Ok Había un enemigo aquí Oh El nivel de hijoputismo Rebasa los límites Pues bueno Calma No estoy donde mismo Si No no estoy donde mismo Estoy en otro lado Estoy En I'm confused O sea No pues no estoy en otro lado No está bien Está bien Está bien A ver Hay un salto Que es ahí Y después Irte por la orilla Pero llegáis al principio Bueno ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a Llegar a la siguiente oquera Y de ahí Me voy a devolver Para acá Si Hoy no sabía que había un bueno Encerrado aquí A ver Ahora voy a probar lo del arma A ver Si tú Por ejemplo El personaje está mirando hacia allá Si yo presiono el botón El personaje se da la vuelta Ah Por eso de repente fallo Ataques Mmm Todo calza Perro Esto Es el caminito De la cadena Hacia arriba Ah Dios mío A ver Aquí Extremo Extremo Cuidado Está lleno De estos desgraciados Que explotan Ahí hay uno Adentro de esa Un hay uno Y hay otro Está ese ahí Está adentro de otro Me va a dar algo En el cucharón Incienso del escéptico Y aquí está El lugar Donde llega la jaula De donde me caí Estúpidamente Y ahí abajo Hay un objeto también Creo que no es importante Pero no me lo puedo jugar Va a sacar A ver Aquí arriba está Si Ya me acordé La manduca Uno Dos Tres Cuatro Cinco Que bonito Me queda más flecha Flecha hay fuego ya Lo que sea Calavera seductora Uff Que dolor Testicular Calavera seductora Y hay que ver Paredes No te rindas Juego Jajaja Ay Francesculia Usamos la llave De la fortaleza Para abrir Esta Celda Y obtener Un Hueso de dragón Petrificado Y bomba Incendiaria Por tres Aquí Ah ya ya Dale dale Ya me ubiqué Y aquí tenemos Un personaje Petrificado Usar rama De antoño Fracante Si Y se corre O sea es como Bueno me acaban De despetrificar Pero voy a dar paso Primero Vamos a tocar La hoguera Y vamos a hablar Con Strayd De Olafis Strayd Se llama Y dice que es como Un viajero errante Bueno Vamos a ver Que cuenta Vamos a aprender el gesto Y vamos a ver Vamos a conocer Lori Ojo Ojo Fíjate el tiempo Que lleva Strayd Petrificado Que Literalmente Él no conoce El nombre de Dran Lake Espectacular El nombre de Es una especie de mente, ¿no? ¿No? Una vez que la gente se acercó a su propia frailty, se acercaron a alguien que encontrían desigual, cursi o no, y impulsaron a la piel. Si, quien posea la peligro, fue eliminada, así que pudieran dormir mejor en la noche. Incluso, se convirtieron la granza en una piedra. Muchos reinos se acercaron a esta tierra de la tierra, y no se acercaron a la primera. Nada que haya un comienzo, también se acercaron. Pero luego, de los ases, la flama se acercó, y es todo una cura, y es tu, que se acercaron a la tierra. Con lo crítico que nos ha dicho, nos ha dicho un montón de lore. Straight O'Lafis dice, nos cuenta literalmente la zona, la historia de esta zona, igual que como la descripción de la llave, que nos decía que, aquí había una especie de fortaleza, pero terminó convirtiéndose en prisión. Y el mismo Straight dijo, comenzó una cacería de los no muertos, todo lo que estaba maldito, lo comenzaban a perseguir, y todo era una amenaza. O sea, la primera hueá que aparecía, que parecía media sospechosa, presa, encerrada y todo eso. Y nos dijo también que, muchos reinos se alzaron y cayeron. O sea, ha pasado tanto tiempo. Anda a saber tú cuánto tiempo ha pasado desde el Dark Souls 1 hasta ahora. O sea, ni puta idea. A este personaje le podemos comprar el anillo del conocimiento, el anillo de emblema, y este que no sé por qué cresta me sale bugueado, se llama este el anillo del vacío, una cosa así. Que este más que nada es un anillo para temas online. Ya, pero no lo vamos a tomar este ahora. Nos vende el agua roja, y nos vende un montón de hechizos, milagros, piromancia y maleficios. Pues bueno, este buen es la cumbia este buen. Pero la opción más espectacular que tiene Straight es la de comerciar. Ya. Vamos a ver qué cosas podemos intercambiar con el bugue. Intercambiamos el alma del perseguidor por el ultra espadón del perseguidor. El alma del sentinidad flexible. Nos podemos hacer dos armas diferentes. El último gigante. El garrote dentado con el sentinidad flexible. La lavarda de jinete de dragón. La espada gemela de jinete de dragón. El arco de jinete de dragón. El escudo grande del perseguidor. Y el escudo grande del jinete de dragón. Todo con las almas de los jefes, pues bueno. Espectacular esta mierda, bueno. Lo que yo creo que me voy a hacer va a ser el arco. Porque este arco... A ver, cómo escala... Este arco hace... Y mágico. Y más encima escalan B en fuerza. Espectacular, bueno. Yo creo que este voy a pillar. Me pide dieciocho de destreza. Dieciocho de destreza. Me faltarían seis puntos. Para poder llevar el arco. Pero ese arco es Jesús. El ultra espadón del perseguidor. El perseguidor pide treinta de fuerza. Dieciocho de destreza. Pega ciento cincuenta y seis. El ultra espadón del perseguidor. Dicen que es la más poderosa de las espadas rectas. Para blandirla se requiere gran fuerza y destreza. El perseguidor caza a quienes están marcados por la maldición. Como si cada alma de uno muerto que reclamara le permitiera expiar un pecado. Uff. Ya, pero el arco, bueno. Yo creo que el arco lo voy a hacer, bueno. No ahora porque, puta, no tengo los puntos necesarios. Necesito dieciocho de destreza. Y el plan era llevar el ultra espadón como arma. Y necesitábamos veintiocho de fuerza. Este es pie treinta tal vez. Hagamos como un salto intermedio después entre el ultra espadón y esta arma, bueno. Lo que sí, voy a ir a... El... Ese salto como el que les dije. A ver. A donde peleamos con el perseguido recién. ¿A dónde era? Ah, es donde está la pared falsa. Aquí. Falta que me caiga, bueno. Chato, vale, qué asco. Mariposa de llamas y antorcha. Y por acá nos podemos venir por el lado. Ahí sí. Todas estas caminatas así me dan un miedo, bueno. Uy, me están disparando por detrás. Ay... Allá al fondo hay un objeto. Vos, culeo, ni me mirí. El que está allá abajo. Ni me pesquí. No estoy pa'l huevo. Alma de valiente... Alma de guerrero valiente y escudo de... Escudo de ala dorada. Y ahora, huesitos de regreso. Y nos vamos a la hoguera de straight. Y... Lo que sí... Estoy aterrado porque no sé... Eh... Qué va a pasar con la mierda esta de los... Los muertos asquerosos de aquí, pues bueno. Eh... Lo que no sé es siquiera si son hostiles estos bichos. Estos de aquí. Uy, ¿no son hostiles? Qué weón. No, no son hostiles. WTF. Y straight culeado así como... Tomando a los huevones esto, po. En aquel lado. Increíble, man. Straight culeado, pedí la cago. Esto... No tengo idea para qué existe esta puerta, pero... Aquí... Cuidado. No. No. Dios mío. Ay... Se soltaron los dos huevones estos. No. Y falló. Y falló el ataque, weón. Ay... Dios mío. Se me va a salir el alma esta wea. Espero que ningún weón de abajo venga para arriba porque... Ahí sí que ya me cago en todo. Aquí hay que tener cuidado porque... Justo encima de mí... Hay... A ver... No, weón. Hay ni una wea aquí. Hay... Algo escuchado, weón. Pero... Pero... Ay, Dios mío. Me carga... Ya, no me está gustando el garrote, weón. Esa wea de que... Gema de vida por ocho. Ja, 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 ja. Qué chucha. Aquí hay que ir rompiendo todos estos barriles. Porque allá arriba... Hay de estos desgraciados con ballesta. Mmm... Un pelín falso, pero bueno. NP. Un pelín falso ese ataque, pero bueno. NP. Yo... Si tú lo vendís, yo te lo compro. Punto. Llegamos a la loma de los pecadores. Aquí arriba creo que hay una hoguera. Aquí mismo, weón. Qué wea más OP, weón. Soltarte la escalera y meterle un... Ataque en caída. Somos Jesucristo, weón. Ah, ja, ja, ja. Ah, la raje, weón. Sí. Aquí mismo yo no quiera, weón. Y... Más gargolas, weón. Uy. Desgraciado, weón. Que... Voy a tener que... Aguantarla más adelante. Ahí te voy a tirar hacia allá, pero no tiene ningún sentido, weón. Ok, era encendida y vamos a... Descansar aquí. Sí. Uff. Miren, el otro weón parado al lado mío, weón. Vamos a encender la antorcha y la vamos a poner aquí. Porque sí. No tiene ningún sentido este weón, pero bueno... Weón, pega galeta esta mierda, weón. A ver... Quiero llevar un arma así terrible de gorda, pero... Puta, no sé si me va a cagar en la movilidad, weón. Gran alma de no muerto perdido. Estamos recogiendo harta alma, eh. Estamos... Okidoki va a subir de nivel después, weón. Espero que el garrote... O sea, que el espadón no sea tan culeado como esta arma, weón. Porque de verdad he fallado un montón de tiros por culpa de esa mierda. A ver... Me está protegiendo. A ver... Pero... No... No, 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 no. Con ustedes no voy a jugar en la orilla, olvídalo. Bien, bien pegado a la pared, no da nada con weón. ¿Te dais cuenta lo que me empujaba aquí, weón? Está enjabonado el suelo. Eficie humana por uno. Está como enjabonado el suelo. Literal. Y el otro espera que yo mate al masacre de su amigo, weón. Para poder... Moverse, weón. No sé si hay paredes falsas por aquí, weón. Eh... Sí, hay que seguir bajando. Espera, me da un segundo que voy a usar... Una efigie humana. No, todavía no, todavía no, todavía no. Es que hay un objeto por aquí. Sí, ahí. ¿Lo ven? No, no, acerquemos, me dejo caer. ¿O no? Esta igual al final. Cuchillo lacerante. Ah, no, no era el final. Ah, buena, bueno. Lo recogí muy bien. Bien, bien, bien. Ya, esta zona hay que tener cuidado. ¿Ya? Lo que sí voy a usar... Una de estas. Para iluminar esta parte, weón. Pero... ¡No, weón! No rompáis dos. Ahí. Solamente para tener un poquito de visión porque literalmente me voy a echar bien para atrás. Porque aquí tenéis que llegar allá al fondo, weón. Y acá hay un... ¡Mira! Nada más ni nada menos que un puto sentinela flexible así por la cara, weón. ¿Qué es esto? Así como enemigo normal ahora. No le pego nada y él me hace pico. Eh... Resuelvo. Eh... Me cambio el arma y me pongo... No, bueno. Oye, está bien. Bestia es la diferencia de daño. Ya pico. ¡Ah! Ya sé que voy a hacer. Ya, 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 ya. Full rata. Me cambio... Estas flechas por las de veneno. Y vamos a meterle veneno al infeliz este. Ya. ¡Sentinela! Venga, 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 venga. Eso, mi... Eso, mi aborto. Venga, 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 venga. Y ahí le metí tres. Pero esta mina... Eso es como el niño del pórtico. No puede dejarlo. Y ahí se están comiendo daño. Bien, 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 bien. Bien, y fallo. ¿Ven para acá, conchetumario? ¿Qué te hacía el weón? Ven para acá. ¿Qué es? ¡Qué guay las patadas! ¿Qué? Es bacán la animación, en todo caso, del garrote, eh. Como que... Lo empuja con el hombro. Espectacular esta, weá. Está muy bien hecha. Dark Souls 2 podrá tener... 500 fallos, pero puta, la animación... Hay animaciones que son bonitas. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado para atrás. Gemita de vida. Ah, se les vuelve miedo. Una más. Listo. Y ahora ven para acá. Muerto. Un sentinela flexible, así por la cara, po' weón. Pfff. Ok, ok. Escudo de flor. Eh... Cuidado porque aquí... ¿Lo escuchan? Gran arma soldado anónimo. Sí, es que hay uno de estos desgraciados que explotan en mí. Yo creo que para eso también está la antorcha, weón. Si bien la antorcha voy a rodar y se va a apagar... Eh... No sé, por lo menos me deja ver algo. Ahí está. Lo bueno es que los guanchoteo, weón, no son lo buenos. Necesito poner oído. A ver si hay más. Sí, quedan. ¿Vamos a ir por acá? Sí. Aquí justo a mi izquierda hay uno. Ya. Ya. ¿Está en la habitación de al lado o está debajo? Una de dos. Usaste la llave de la fortaleza. Un caballero de... Heide, weón. ¿Qué? Ya. Semilla de fuego por uno. A ti no te pesco, weón. Puta, ok. Un caballero de Heide, weón. ¿Por qué sí? Mira este guante ahí. Sí, tiene que haber uno aquí abajo. A ver. Me voy a cambiar la flecha de veneno por las de fuego. Es que las de veneno... Por ahora... La vamos a ocupar para eso y nada más, weón. Ya. Limpiamos esta zona de aquí. Ahora faltaría la de aquí abajo. ¿Qué hice aquí? Cuidado con el esqueleto. Está aquí al lado. Yo sé que aquí al lado tiene que haber uno. De estos guenes que explotan. No veo ni weón, weón. Ah, entonces está debajo. Claro, está debajo. Claro, está la llave de la fortaleza. Claro, estas dos partes dan a la salida de aquí. Claro, sin necesidad de pasar por el medio. Puta, no sé, weón. Ahí hay uno. Ya. ¿Siguen más? No. Sí, todavía hay que... Me voy a tocar suldo y habrán puesto unos 25 más. ¿No lo puedo decir? Ya, ahí viene. Que me gaste todo este... Hay dos. ¡Dios mío! ¡Jesús! ¡No! ¡No caes, weón! Que no tengo ni tiempo de... De hacer nada. ¿Uno menos? ¿Ya? Me voy a terminar muriendo en la vida real con esta hueá de juego. Ahora sí, usamos... Una efigie humana. Y nos va a salir... Una marca, weón. Lucatiel... De Mirra. Así que... Vamos a invocar a la waifu... Para que nos ayude, weón. Oh, me cago a todo. ¡Jesucristo! Dame fuerza. No me hagáis perder la paciencia. Vamos, Lugatiel. Vamos, hija. Ahora lo que no sé... Es si quedan todavía esqueletos de estos... O sea... Momias que explotan, weón. Lo que todavía no sé. A ver. No, ya no se escucha ya la... Las cadenitas y las basuras de esto. Y ahora sí podemos... Inspeccionar, weón. Permiso. Déjame pasar, por mi amor. ¿Qué es? Estoy lupeando la... Luquatiel, weón. Aquí hay un objeto. Sí. No, ya no se escuchan las cadenitas. Bien, 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 bien. Alma de caballero orgulloso y una piedra de cierre de farros. Uy, nos va a servir para el siguiente video, papá. Ya. Pero, mi amor, déjeme pasar. Pero... Puta, Lugatiel, hija. Para el show. Se mueve súper rápido, Lugatiel, que, weón. Ve aquí. Está como un dios solo, que, weón. Ya, vamos. Eh... No sé cuál es la diferencia de abrir esto o abrir lo otro, weón. Pero, bueno, pico. Es la llave de la fortaleza, la diferencia. Pero... Más que nada, no... Nada más, pues, weón. Es la misma mierda que... Dejarse caer por ahí, por acá. Estamos cerca del boss. A ver. No te tiré al agua, mija. Lo único que pido. No te tiré. Eso, weón. Cruzo un puente ya mismo, weón. Oh, qué espectacular. Gema de vida radiante. Y en este otro lado... Una mierda. No hay nada, weón. Y... Aquí arriba hay una mecánica bien bacán, weón. Muy bacán. De... A ver. Usaste la llave de la fortaleza. Piedra suave y sedosa. Y aquí hay... Aceite. Entonces, ahora tú usas tu mariposa en llamas. ¡Pum! Y puedes prender el aceite... Hacia adentro, weón. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado también. Es una mecánica que si bien no es que haga nada diferente en el combate... Si va a hacer mucho diferencia en el combate, weón. Porque literalmente no se ve una mierda dentro de esta zona. Así que... Lo mejor... Es pelear con el boss, pero con luz. ¿Veón? Y... Napoobon. Vos pa allá. Fíjense en la cinemática. ¡Mira esa mierda! La pecadora perdida. Pedazo de jefe este bicho. Ahora, como están encendidos... Están encendidos los... Los calderos de ahí, weón. Hay que tener cuidado porque este bicho... Es muy imprevisible. Cuidado. Lo bueno es que no tiene tanta vida... O nosotros tenemos mucho daño, que un poquito las dos. No. Igual está haciendo pico a Lucatiel, sí, no? Está como haciéndole full foco, weón. Puta, pero bacán. Porque bueno, así no nos hace foco a nosotros y nos podemos fijar en el diseño del personaje, weón. Si se fijan, tienen las muñecas. Tienen las muñecas agarradas por una especie de... Sujeta muñeque, weón. Tiene una máscara, un cinturón apretado, una túnica como toda para el pico. Garrote grande en peligro. Broma. Y matamos a la pecadora perdida, con cambio de alma incluido dentro. Gran alma abrazada. Alma de la pecadora perdida y un porrón de alma. Y Lucatiel cumplió su misión, así que se devuelve a su mano. Me... Quiero quedar un momento aquí a que se fijen en el suelo. Está lleno de inscripciones. Está lleno de cadenas. Que tal vez mantuvieron a este personaje agarrado al centro de la habitación. Y en algún momento se fue soltando, weón. Estos candelabros son los que se prenden con el aceite, ya. Inscripciones. Y los grilletes todos que convergen acá. Bueno, espectacular el diseño de esta zona. Y aquí hay una gran puerta con grabados. Y acá... Bueno, objetos, ya. Rama de antaño fragante y zeta de Elizabeth. Qué wea. Aquí no, pero aquí no. ¡Ja, ja! Qué asco. Igual las texturas de la pared como... Cayampa, sí. Mira. Dios mío, volvimos a la época del Nintendo 64, eh. Espectacular. Ay, dar sol todo, weón. Tenés cosas muy bacanas y cosas muy mierdas al mismo tiempo. Una gran habitación con nada. Y dice, buen trabajo, pero weón. Ya, si se fijan, esta hoguera tiene la espada quebrada. De lo antigua que esta hoguera. Algo ansiedita delante, pero gordo. What? No, nada. No, si en esta habitación no hay nada, bueno. Encender hoguera. ¡Hoguera primigenia! Esta es una hoguera completamente diferente a cualquiera que hayamos usado anteriormente. Con ella solamente podemos volver a Mayula. Nos sirve para teletransportarse y es la primera de las cuatro hogueras primigenias que acabamos de avivar. por bueno. Dios mío. Acabamos de pillar a uno de los cuatro grandes. Que hueá más espectacular. Vamos a ver que tienen que decirnos los personajes, por bueno. No. Ya, ya, ya. Por lo que te gustan. No. Ya. No. 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 Se refiere a Solden Algo que ofrece un consejo de sonido Tal vez es una señalación de tu propio futuro Esa pequeña cosa dentro de las ruedas Un ser antiguo que te molestará a tu existencia En parte su sonido fue... Si te encontraste un buen día Ahí... Puta no se sabría decir a quien se refiere por bueno Tal vez se refiere a la gata A Shalquhar, no se bueno Creo que esto ya lo dijo un romano No todos los muertos son huecos Pero todos los huecos han sido no muertos en algún otro Si Vamos a ver a la gata Shalquhar Porque yo sé Que ella va cambiando sus diálogos a medida que avanza el juego Y lo que acabamos de hacer es avanzar la historia hueon Quiero gastarle los diálogos hueon ¿Cuál vas a ver los viejos? Ahí está, mira Ah, está hablando SOLDEN de nuevo el pacto de los vencedores ah ya no, todavía no es que en algún momento empieza a hablar de los antiguos a ver, podría comprarme esto pero no estoy seguro, todavía no y ahora nos vamos a la mansión de Mayula porque no hemos ido a ver las hogueras como están las lucecitas de al acabar con la pecadora perdida se acaba de encender una nueva no lo sé ¿viste la flama en la mapa? no estaba ahí cuando vine aquí antes no lo sé pero esos son los diálogos que tiene pero claro, ya encendimos la segunda porque la primera era esta de aquí que se prende con el último gigante y ahora como acabamos de derrotar a la pecadora se prendió esta y a medida que vayamos matando jefes importantes del juego van a ir prendiéndose más ahora ahora hay que leer cosas porque vamos a leer el alma de la pecadora perdida mira ese pedazo de alma alma de la pecadora perdida alma de la pecadora perdida prisionera de la loma de los pecadores la pecadora perdida se castiga eternamente por sus pecados del pasado ¿cuál será el pecado de la pecadora perdida? si nos tomamos en cuenta si tomamos en cuenta que cuando empieza la cinemática se le mete un bicho que es idéntico si no diría el mismo que el bicho que estaba en el medio del lecho del caos que era la bruja de Isalit o sea, el hecho de que este objeto sea completamente diferente a las otras almas quiere decir que esta alma es el alma de la bruja de Isalit y es más toda esta teoría se refuerza en New Game Plus cuando ya te terminaste una vez el juego y derrota a la pecadora perdida te da el alma de la pecadora perdida y te da un alma que se llama el alma de la vieja bruja que hace referencia a la bruja de Isalit Dios mío quiere decir que las influencias de las almas de los cuatro grandes señores de la época del Dark Souls 1 todavía impulsan a los seres de hoy en día cosas muy interesantes que ahora nos vende el set completo de la pecadora perdida máscara penal dice máscara de la pecadora perdida aumenta la carga de equipo las púas orientadas hacia adentro sugieren que esto no se usaba solo para retener a prisioneros sino también para torturarlos y nos da más carga de equipo camiseta de fuerza penal camisa de fuerza de la pecadora perdida un cinturón fuertemente ceñido presiona contra la cintura a estas alturas nadie sabe ya a quién se castiga con esto ni por qué motivo esposas penales esposas de la pecadora perdida aumentan el poder de la piromancia qué coincidencia que justo algo que va cerca de las manos aumenta el poder de la piromancia ojo un artefacto utilizado para restringir el uso de las manos a estas alturas nadie sabe ya a quién se castiga con esto ni por qué motivo falda penal falda utilizada por la pecadora perdida una falda destilachada para vergüenza del condenado a estas alturas nadie sabe ya a quién se castiga con esto ni por qué motivo lo que vamos a comprar va a ser la máscara penal porque esta máscara es Jesús en la tierra a ver tenemos actualmente de peso 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 61 ya y si nos equipamos la máscara penal pum nos sube a 61 mierda pero se va a ir notando a medida que hayamos subiendo más el peso del personaje a medida que hayamos subiendo el vigor así que vamos a usar las almas ya tengo 71k para subir en invertir en niveles a ver cuántos niveles podemos subir podemos subir 10 niveles que asco 2 en fuerza y el vigor dejarlo al 20 puede ser si y la destreza la podemos subir al 18 no a ver veamos el tema del vigor primero con esto lo subiría esto es 1,5 por nivel a ver veamos no puta no igual mola la máscara espectacular espectacular el espadón esto cuánto pesa esto pesa 12 y el espadón pesa un montón 22 pues bueno qué asco un ruedo lento si todavía ruedo lento 62,8 tengo de vigor entonces 62 a ver que tengo 62,8 ya vamos a sacar las cuentas al token 62,8 y tengo el 87% o sea tengo 54 tendría que ser un tercio más tendría que tener como 70 de vigor app para no tener problemas de peso 70 de carga máxima eso no de vigor por favor no vamos a subir la huele máximo dejémoslo en 20 ya que ya están costando ya los niveles 77,9 sigo rodando lento pero si me pongo en vez de este me pongo el de soldado me baja 69,1 espectacular y ahora sí puedo llevar el ultra espadón ahora subamos los puntitos en fuerza vamos a subir lo justo y necesario nomás vamos a subir los dos puntos y lo vamos a dejar ahí ya de 183 a 278 jajajaja que chucha y claro ahora sí el arma está activa es que te parto la columna con esta hueá un animal toma te reviento payaso claro tengo 69,1 de de carga máxima claro necesitáis como 80 más o menos para poder llevar esto en todo caso si me lo quito 75,7 acá me faltaría como un punto en vigor vamos a probar con un puntito para no depender del anillo no, todavía roedo el evento ¿cuánto tengo de peso? 74,1 ah es menos del 70 entonces entonces claro con esto quedan 67 ahí sí ya ahora la cuestión del millón a ver comienzo a mejorar este espadón o me espero para sacar el espadón del perseguido solo que no sé vamos a ver a straight si porque pide 18 de destreza entonces si o si necesito seguir subiendo nivel y celda straight espectacular esta no son hostiles no son hostiles no pero el arco no pero el arco es lo que me importa el arco 20 y 18 y claro pega daño físico y daño mágico y si o si necesitamos un arco en este juego el escudo no el escudo de jinete tampoco pero claro el ultra espadón me lo voy a guardar para después ya vamos a viajar a Mayula vamos a mejorar el arma o al taller de Magdaf pues no sé es que da lo mismo lo que sí me gustaría comprarle los fragmentos titanita a este ay no sé ya pico entonces le podemos reforzar el ultra espadón de 200 220 qué chucha esto de daño oh dios mío de 220 a 240 ya a 12 qué chucha de arma esto huevón oh dios mío a 300 320 de daño base del arma no entiendo nada de lo que está pasando ahí que ahora pegamos 435 y a una mano cuánto qué es esto nos volvimos absurdamente rotos en este capítulo por bueno dios mío 435 de daño el siguiente capítulo gente vamos a ver cómo le rompemos la columna a todo a todo lo que se nos cruce que querés que te diga así que nada gente espero que les haya gustado Dark Souls 2 obteniendo el primer gran alma un alma primigenia y nada nos estaremos viendo después con más aquí en Ragnar Games chau chau cuídense chau ¡Gracias por ver!